Hoy el Papa Francisco dio la bendición al Tren Maya. A dos días de su inauguración, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, tuvo una audiencia con el Papa. Le dio y le dijo esto. Le traigo el Tren Maya, es el Tren de la Justicia Social, vamos a enamorar el viernes. Yo le quiero pedir que no nos diga, pero es un respeto. Y le dio su tren. Y nos dio la bendición. Y nos dio la bendición. Nos dio la bendición, dicho sea de paso. Pues sí, el viernes se inauguran solo unos tramos. Los que van de Campeche a Cancún son tres. El 31 de diciembre se abrirá otra ruta de Cancún a Palenque, Chiapas. Pero será, si todo sale bien, hasta febrero del próximo año, cuando se prevé esté listo al 100%. Pues suerte.